Bueno, invitados especiales. Vente, pregunto. Bienvenido, buenas noches. Gana disco también. Gana... ¿Cómo te llama? Ricardo. Ricardo, que lo tiene como un petón. ¿De dónde? Bogotá. Bogotá. ¿Cuántos años tiene? 50. ¿A ella se le paró? A ratos. ¿Cómo me llama la esposa? Estefanía. Hola, ¿cómo están? Estefanía. ¿Cómo es una vieja? ¿Todavía anda en la paja? No, no, no. No, que si todavía trabaja. Por ratos, por ratos. ¿Por ratos anda en la paja? ¿Dónde vive? Chapinero. ¿Quién es mi número de celular? ¿Quién es mi número? ¿Que si lo tengo? Anótalo. ¿Cómo es? Tres, catorce, cinta y ocho, cinta y ocho, cinta y ocho. Pero me prometes que me llaman ahorita después del teatro. Me pido una mamadita. Angustia, angustia. Sí, no, me pégale. ¿Quién es tú? 51. ¿De dónde eres? ¿Cómo estás? ¿Alguna vez le loco el culo? ¿No? ¿Alguna vez se ha sentido inseguro? No. ¿En Bogotá? En el Transmilenio. ¿En el Transmilenio le han dado cual culo? ¿Cómo te llamas? Rubén. ¿Con qué venden estás? Con mi papá, mi mamá, mi abuelo y un tío. ¿Qué vas a hacer? Estudio ingeniería civil. ¿En el Nasaya? ¿Alguna vez se ha metido en el culo? No, señor. ¿Que si alguna vez le ha tocado correr el seguro? No, señor. No. ¿Cada cuánto se hace la paja? ¿Que cada cuánto trabaja? Muy poco. ¿Le gusta que lo mamen? ¿Y si le gusta que lo llamen? Sí, señor. Bueno. No, señor. Sino para meter marijuanos dentro. Sí. No.